TATURA, TURA, 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 QUE TATURA MANA ARRIBA PORQUE TU TE VES BIEN TATURA MAMATITA TE FUISTE DE NIVEEL PORQUE TU VES METIO CON EL FALACO Y EZPASA LA LOCO QUE LA HA COGIO LA CABA CON LA TIERA, LA LA TIERA LA PACA, Y ESTO ME LO TIGO YO PARA CAXAR ILA SOLO, BUENO SI VOLE A LAS 5, CIERA A LAS 5 Y SE HAN CONTENTO Y TODO A LAS 5 ¡Aquí está, amigo, don Colegio! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Aquí va a ser maravilloso! ¿Cuántos días? ¿Dónde está? ¡Así está aquí, pero ahí está aquí! ¡Aquí está bien! ¡Cuidado en el mismo la caja! ¡Aquí está el ejercicio! ¡Vamos! 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 pero Tante, por tanto, hay con los braquetillos. Pero vamos, a ver, miramos en las cuatro, bailando en el botellón. Y dice, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Una corta en las cuatro, pero se va a venir en las cuatro. Caemos, que no podemos, que nos currimos, que no aguantamos. La que está arriba en los paquetes, la que viene en el rojo, han puesto la moto, vamos a comer el pico de sus pollos. A ver, miramos en la capa, arriba en la cima de la palcoa. Bueno, miramos en la cima de la palcoa. Miramos en la cima de la palcoa. Miramos en la cima de la palcoa. Ay, que me escurro. Ay, que me escurro. Me he puesto mucho, me he puesto mucho otra vez.